somos pueblo media somos pueblo tv ricardo ripol por aquí en una entrega más como siempre dándole las gracias a esos fieles seguidores y recordándole a aquellos que nos ven y no nos siguen que lo hagan para que nos ayuden a seguir creciendo y unas sinceras y de corazón a esa diáspora ese dominicano ausente que sueña con su país siempre nos está dando seguimiento comparte nuestro contenido nos comenta y nos apoya para nosotros es súper súper gratificante y también quería darle las gracias a la gente de fjg sportwear la gente que traen todos esos productos de columbia y de otras marcas también que son los que nos ponen a valer con la camisita miren qué chula está esta tropical ellos están ubicados ahí en los jardines del embajador es la última edificación antes de entrar al área del parqueado del hotel a mano izquierda en el segundo piso miren señores hoy es un programa yo que la mayoría de la vez estoy peleando que para mí es una chulería yo estoy feliz y yo entiendo que debe ser una celebración hoy tenemos como invitado al doctor remberto pichardo juan que viene a hablarnos de una sorpresa que recibimos todos porque nosotros vivimos accionando él también y por lo general se hacen caso omiso de peticiones pero vamos a abundar sobre dos casos y uno que es el que yo entiendo es motivo de celebración no sólo de nosotros pero de todo el pueblo dominicano e inclusive del gobierno del cambio porque si tuviera buena voluntad ahora vamos a ver si es merengue huevolero y vamos a ver si ellos se animan a convocar al consejo para tomar una decisión frente a este caso en caso de que se obtenga ganancia de causa que yo creo que sí señores se obtuvo una fijación de audiencia para un recurso de inconstitucionalidad desde el desde el principio o sea de cómo fue elegido cómo fue seleccionado y cómo no debió de ser ni siquiera postulado ni aceptar no el cargo de presidir la suprema corte justicia sino como simple juez y estamos hablando de luís henry molina bienvenido remberto cómo estás gracias gracias compresivo de estar aquí en mi casa de nuevo no tú sabes que esto es tuyo hermano gracias mira empezando para yo echarle un chin de de picante a la situación respecto porque de verdad que estoy contento con esos resultados a miren y déjenme decirle que inclusive ustedes saben que nosotros fuimos uno de los primeros abanderados en tratar de desenmascarar a ese presidente de la suprema corte justicia de nombre luís henry molina quien tuvo asiento en palacio en su momento tuvo en crd tuvo en indotel fue miembro del comité central y renuncia al comité central y al pld cuatro horas antes de tomar posesión como titular de la suprema corte de justicia nosotros hicimos una serie de programas de evidencia pudimos demostrar algunas cosas y eso está como parte y soporte de las pruebas de el recurso que sometió en el doctor remberto pichardo ante el tribunal constitucional tú puedes a que te iba a decir cuando tú me enviaste el documento ya de la fijación yo vi que decía de que la sala augusta a mí me sorprendió sobremanera remberto y te voy a decir porque según fuentes extraoficiales verdad contacto que uno tiene conversaciones que uno tiene me dicen que empezó una rencilla entre el tribunal constitucional de la propia suprema porque le negaban salas de audiencia de que estaban ocupados y el tribunal constitucional se tenía que ver en la obligación hasta de alquilar o pedir prestado salones donde pudiera hacer sus audiencias en la unfo sí en la unfo el recurso de inconstitucionalidad que nosotros presentamos contra el pacto eléctrico y el pacto por el agua se conoció en un salón en una sala teatral dicho sea de paso de la unfo así mismo porque el lujero molina le negó yo indague el porque el tribunal constitucional de la república que tenía 10 años deformado no tenía acceso a la sala de audiencia de los edificios gubernamentales porque el edificio donde o la edificación que alberga la suprema corte de justicia y la procuraduría general de la república no es de ninguno de los dos es del estado dominicano claro qué quiere decir eso que si tú tienes un órgano jurisdiccional que como se le dice a los tribunales como y el máximo que eso yo te iba a decir el constitucional de la más alta corte como órgano estatal debe de tener acceso a las edificaciones del estado dominicano máxime aquellas que están preparadas y tienen salas de audiencia para que se celebren en ella entonces cuando indago me dicen que luís henry molina no sé con qué atribución o de dónde sacó en la idea de que ese edificio gubernamental era suyo y le negó sistemáticamente las audiencias en la sala augusta del edificio donde se encuentra la suprema corte de justicia y la procuraduría al tribunal constitucional y digo yo y de dónde sale eso y ahí me dijeron que cuando el tribunal constitucional anuló a futuro a audiencias virtuales digo a futuro porque como estábamos en la pandemia hubo la obligación bueno pues de dejar pasar ciertas cosas pero luego de ida la situación especial de la pandemia entonces entra todo el rigor que deben de tener las audiencias y las audiencias virtuales son una buena herramienta pero en condiciones normales prácticamente te niegan a ti lo que es la publicidad del proceso claro que es un requisito sin ecuador las audiencias deben de ser públicas orales y contradictorias porque la publicidad porque lo que hace el juez todo el pueblo tiene derecho a verlo si el juez comete una ilegalidad el que está ahí sentado es testigo de esa ilegalidad ese es el control del juez por el pueblo la audiencia virtual te la niega louis henry hace una serie de deposiciones presidiendo el consejo del poder judicial con el interés de continuar con las audiencias virtuales se someten varios recursos al tribunal constitucional el tribunal constitucional anula a futuro falla en su contra y le dice que él no tiene la potestad de legislar que sólo el legislador puede hacer una cosa así por luis henry molina se mandó donde oigan bien su amigo pedro catrein senador de samaná oigan bien señor el flamante senador de la provincia de samaná que es miembro y creo que ahora la preside de la comisión de justicia que es donde se ven ambos y logró cabildear una ley para dejar pasar las audiencias virtuales o como ellos le llaman la virtualidad y continuar con esa modalidad contrario ya a la sentencia que dio previamente el tribunal constitucional le hace es una ley que nace viciada de inconstitucionalidad así de sencillo sin embargo consigue que se la promulguen ahí tiene su ley sabe y empieza a implementarla sabiendo el que al final todos esos procesos son nulos así de sencillo bueno pues ahí se origina la pugna entre ambos y otra cosa que me dijeron fue que él estaba acumulando todos los expedientes que tienen que mandarse al constitucional porque cuando tú interpones un recurso que no es por la vía directa quien recibe es el tribunal que emite el fallo y tiene la obligación de mandarlo al constitucional pues él está acumulando todos los recursos que se han interpuesto en esa materia para mandárselo de golpe con un fin de como quien dice llevarle tanto expediente que se vuelvan un loco constitucional estamos hablando de una persona que está haciendo maniobras en perjuicio del pueblo dominicano que es el jefe de el presidente de la república y de todos los organismos para abajo porque él lo está él lo tiene como una cosa personal pero es a nosotros que nos está perjudicando claro a todos los dominicanos segundo lo está haciendo en contra de un tribunal de mayor jerarquía que él el tribunal constitucional es el más alto tribunal de la república dominicana por lo cual yo no entiendo cómo el presidente de la república que al final es quien tiene las designaciones de los presupuestos y quien tiene a su cargo básicamente la asignación y el uso de los bienes del estado y ahora en especial el edificio donde se encuentran la suprema corte de justicia y la procuraduría general de la república permite que luigén rimolina le niegue el acceso al tribunal constitucional para usar la sala más ni la que quiera de una edificación estatal es que yo eso de verdad que no lo entiendo pero tú sabes que ellos son de la misma escuela ese es el tipo de actitud de jan alain rodríguez quien era discípulo de él porque jan alain pisaba donde él pisaba él sale de una institución entre jan alain y así sucesivamente ahora tú te hubiera imaginado que hubieran coincidido procurador general jan alain y luigén rimolina presidente la suprema tú te imaginas ese binomio yo no pero es que yo creo que estaba planificado no eso es lo que yo entiendo déjame déjame decirte porque los dos hay una que conocemos que la cárcel la nueva victoria que fue una locura de un principio que se hizo contrario a todo consejo inclusive de organismos internacionales de poner prácticamente toda la cárcel de lo que era el gran santo domingo en una sola estructura que ya eso no se hace en ningún lado del mundo pero es imposible porque se negar el contacto con la sociedad recluso el 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 preso que iba a estar en esa cárcel que tenía a su mamá a 10 20 30 40 kilómetros no iba a ver a su mamá nunca ni va a su familia no iba no iba a tener una un motivo un vínculo social que lo ayudará a su reinserción y un sinnúmero de razones más justificaciones nosotros entrevistamos a roberto santana aquí en par de ocasiones y él nos enriqueció mucho nos informó mucho nos trajo documentación nosotros investigamos también óyeme y es que eso está no sólo que eso no se hace que está contraindicado claro entonces eso es por el lado de jan alain rodríguez procuraduría general de la república pero por el lado del poder judicial tenemos otro proyecto igual oigan que descabellado esto y miren que es el mismo modus operandi de jan alain y ahí es que yo te digo yo viéndolo a él haciendo buen vita y disgustado que tiene el tupe y los pantalones de hasta negarle el uso de salas a un tribunal y a unos jueces que son competentes están en plena facultad en pleno derecho están por por arriba de él eso haciendo buen vita yo ver esa actitud y ver este otro proyecto que es la segunda el segundo tema del programa de hoy que es remberto no va a explicar ahora nosotros ya hemos hecho programas respecto hemos recibido personas que han sido afectados directamente en han ganado licitaciones se le dieron obra y los han bloqueado lo han quebrado y le están haciendo la vida imposible porque esto sería un pequeña una pequeña piedra en el camino para este proyecto que este flamante yo no diría ni esta flamante cosa de luigén rimolina si ese que manejó la campaña política con fondo de odebrecht y tuvo el tupé de sentarse en estrado a juzgar a gente a quien él le manejó la campaña y a personas del partido a donde por esa campaña política a donde se manejaron fondos de odebrecht a él le hacen un reconocimiento público eso lo hicimos nosotros público por primera vez eso fue una primicia de somos pueblo explícanos remberto en qué consiste este plan hermano mellizo del de la cárcel de la victoria esto se llama ciudad judicial distrito nacional en qué consiste consiste en poner oigan bien todos los servicios y tribunales del poder judicial más esta no sé cómo la piensa de la sede por eso yo creo que ya se fue el ministerio público que no es de él no más la defensoría pública que si está a cargo de la suprema pero se supone que tiene cierta independencia debe ser debe ser un órgano independiente en un solo lugar en el centro de los de los héroes de contanza maimón estero qué significa eso de una mega estructura que va a coger todo eso palacio de justicia toda esa fiscalía barriales toda esa oficina de servicios judiciales que se encuentran en el solo lugar eso implicaría la construcción de nuevas estructuras pero eso sería más grande que la victoria sí literalmente sí no te dejes agarrar por la gripe toma saca grip que te ayuda con esa molestosa tos congestión nasal dolor de garganta y resfriado común así que revive naturalmente con saca grip disponible en república dominicana y todo nueva york carmi comercial joyería perfumería y accesorios en general ubicado en la avenida duarte número 5 del barrio chino en santo domingo tu regalo para él y para ella llama al 809-686-1057 omni men es una línea de productos especializados para el cuidado del pelo y la barba del hombre venden al por mayor y al detalle así que ya ustedes saben si quieren tener esta barba bacana o el bigote de ricardo metan mano con omni men asadero doña pula con tres sucursales en santiago y si usted va o viene del cibao se tiene que parar en la cumbre desayuno comida y cena 1a si vives en los eeuu y tienes problemas con las deudas de freedom es la solución la única empresa latina certificada por la afcc lo que garantiza los resultados libérate hoy de tus deudas llama al 1-800-854-3030 imagínate tú estaríamos viendo al hablar de la de la pgr o del ministerio público también las cárceles que se encuentran en los palacios de justicia donde se encuentran a su vez las salas penales y los tribunales colegiados claro donde tú estaría metiendo todo eso en un solo lugar ahora imagínate que tú tenía acceso a la fiscalía barrial de arroyo hondo si esto se da que no sé cómo en su mente él pretende hacerlo porque al parecer él le quiere bajar raya al constitucional y según este plan le bajará raya a a miriam el mambrito a camacho y a y al consejo del ministerio público entero porque eso está aquí en esta certificación que de hecho hay una pequeña pugna y porque ellos ya el ministerio público se ha manifestado públicamente remberto diciendo que como que los jueces están al servicio del mal que están cambiando su criterio están cambiando todo pero nosotros no sabemos si es una manera de meter presión para que topas yo entiendo que sí por eso te lo digo ahora bien yo dentro de mi ignorancia yo no soy abogado yo he participado muy en muy poco proceso judiciales y no es mi área pero yo entiendo que eso es improcedente porque eso entorpecería el funcionamiento y la operación de todo el aparato y el poder y el poder judicial es una manera de negar el acceso a la justicia a todo el mundo que no tenga acceso a un transporte público ni siquiera digno como no encontramos nosotros una situación aquí era lo que te decía imagínate que tú antes tenía acceso a la fiscalía barrial de arroyono que arroyono es un sector populoso grande populoso estamos hablando de que arroyono tiene a cristo rey atrás la puya cristo rey el aguacate eso eso es inmenso esa persona por este lado por el oeste también exacto tanto de muchos recursos como de pocos recursos tienen acceso al ministerio público y oye oye la locura estamos hablando del presidente de la suprema corte de justicia del acceso a la justicia por parte del órgano administrativo que es el ministerio público yo lo decabellado que es esto esa persona que van a su fiscalía barrial que dirime su conflicto allá frente a una autoridad gubernamental entonces ahora tendrían que desplazarse al centro de los héroes de contanza baimón y terondo del distrito nacional igual lo harían lo que están en el quique ya lo que están en naco lo que están en todos los oye me bien hasta logísticamente es un disparate y eso sería causar el problema al país porque oye me bien tú coger hoy hoy a esta hora que son las 11 de la mañana a ese lugar tú no encuentras parqueo eso es un caos no entonces imagínate tú meter edificaciones con miles de personas y miles de visitantes extra que no frecuentan esa zona llevarlo ahí eso sería el verdadero caos más las personas que tienen que ir para cumplir con el requisito de publicidad para la validación de los tribunales tienen que avisar un abierto y acceso a todo el mundo tú te imaginas reperpero que es eso no y la prensa que va todo el mundo una locura una locura y hablando de eso remberto a mí me gustaría el día 5 que que ya fijaron la audiencia para lo de el lo de louis henry en sí la primera etapa lo que tocamos que es la ilegalidad de su puesto y como constitucionalidad en constitucionalidad de su elección y de su posición nosotros queremos y transmitir su amigo público ahora el proceso eso es nosotros desde somos pueblo debemos enviar una carta comunicación a solicitud al juez como se hacen los otros tribunales porque yo desconoco no no yo entiendo que esa modalidad de que el juez autorice el acceso a una audiencia que es pública oral y contradictoria está de más y así lo y así lo dice el acto de fijación de audiencia entonces si es público oral y contradictoria no hay una representación del público más grande que la prensa claro eso es como que el país tenga acceso el público ilimitado porque no hay límite a presenciar la audiencia pero que sucede aquí la persona para evitarse cierto conflicto con los magistrados de los tribunales no vaya a hacer cosas de que me caiga un expediente ahí etcétera etcétera y me hagan la vida imposible pues entonces han empezado desde hace mucho tiempo y se ha vuelto costumbre a mandar solicitudes de autorización pero mira eso va tan lejos que las audiencias del tribunal constitucional ellos las graban y las suben a su portal entonces si ellos tienen equipo de grabación para darle más fuerza a lo que estamos discutiendo ahora entonces mal podría una gente que lleve una cámara que firme que capte que grabe decírsele no 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 usted no puede grabar ahí aparte de que tenemos el problema de que como es en la sala augusta de la suprema corte de justicia don luis jerry molina puede perder la grabación eso eso me asusta así ha pasado aquí hasta en el congreso él tiene control absoluto de eso es su edificio me extraña que la acción en contra de su designación a esa él haya aceptado dar el salón me extraña sobremanera precisamente con esa tú crees que sea que él haya cogido presión yo lo que está cogiendo presión imagínate tiene un pleito abierto con un tribunal superior jerárquicamente a él tiene una acción por la nulidad de su designación y para que se entienda la designación de luis jerry molina nació muerta tú puedes explicarle eso al público claro mira el artículo 151 numeral 1 de la constitución dice que es incompatible la función de juez con la actividad político partidaria eso encuentra su lógica en el hecho de que tú no puedes tener como juez de ningún tribunal a una persona que tiene todos los compañeritos del partido del mundo porque no es verdad que esa persona va a ser imparcial con su compañerito no que lo ha llevado hasta trabajar con él lo mismo que hizo ya en alain que llevó su equipo él tiene su equipo ahí no sólo eso y viola los procesos y asigna a jueces y duró diez años siendo la persona que decía quién iba a ser juez quién no no porque a la gente se le olvida que hasta el 2010 si mal no recuerdo luis jerry molina fue el director de la escuela nacional de la judicatura así es que quiere decir eso que siendo el político con una actividad político partidaria reconocida estaríamos hablando de que la persona que decía quién iba a ser juez era miembro activo de un partido político entonces como tú sabes que los jueces no son compañeritos de él con toga que él metió ahí adentro hay muchos que son buenos imparciales pero hay muchos que no y que están puestos ahí estratégicamente exactamente eso lo hemos hablado repetidas veces cuando él asciende a la suprema corte de justicia y él tiene un equipo de trabajo claro a nivel nacional a nivel 10 años sí él puede llamar un compañerito va donde le dice mira louis henry que tengo un problema este tipo me está cayendo atrás y louis henry desde su escritorio con el sistema que tiene la suprema mete el nombre del tipo y puede ubicar una demanda en cobro de peso contra el tipo en neiva y allá llama una de su gente decirle óyeme condena a ese tipo vamos a hacer la vida imposible rompelo él tiene ese poder no estamos afirmando que lo haya hecho no pero lo tiene pero uno sin prueba y sin acusar y sin señalar pero por toda la denuncia el contacto con personas que uno tiene eso es una práctica común en la justicia como el tráfico de influencia el tráfico de poder se refleja en las decisiones de los jueces o en engavetar casos que nunca que nunca progresan no somos tú y yo que lo estamos diciendo jenny berenice reinoso lo está declarando pública y abierta y responsablemente lo está diciendo que se le está variando el criterio el criterio así de sencillo entonces no es una cosa que no estamos inventando una cosa que está en la palestra pública se ha dividido y por autoridades gubernamentales exacto así de sencillo entonces por eso existe esa prohibición en la constitución en el momento en que se presenta luigénry molina como candidato a él mismo debió ser descartado claro claro y no sólo eso ustedes mismos hicieron público la foto de él teniendo actividades de proselitismo político político con los colores y logos y todo y yo te digo a ti que ese salón donde estaban esas personas es del edificio de la suprema claro 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 y tengo más de 20 años pisando ese edificio claro que sí yo te digo que eso es un salón de ahí eso ya es ilegal entonces la evidencia de la actividad político partidaria dentro de la suprema corte que anula y anuló desde un inicio o sea que hizo que naciera muerta su designación como juez de la suprema corte de justicia es pública esos vídeos lo han visto más de 80 mil tú pones pruebas de programas de josepeguero de programas nuestros hay varias evidencias claro que sí porque es una evidencia que se hizo pública es innegable su existencia entonces siendo así la cosa si el tribunal constitucional de la república dominicana que era lo que yo hablaba con un jurista compañero mío desea asumir el rol que le toca dentro de este desastre que estamos viviendo como máximo órgano jurisdiccional o sea ese es el control del mismo presidente de la república claro ese es el control del congreso dominicano ese es el control de una suprema corte de justicia el que preside el poder judicial señores de los tres poderes que nos rigen a nosotros exacto ese es el control de todo ese es el que impone la constitución de la república si quiere tomar su lugar y jugar su papel histórico este es el momento yo entiendo que sí y para y para concluir remberto cuáles son yo tengo dos preguntas una cuáles son tus expectativas de esa audiencia una dos en caso de que se falle a favor de nuestra petición verdad es lo que nosotros tenemos años peleando tú crees que desde el poder ejecutivo se convoca el consejo para cambiar eso vamos a hacerlo tú sabes por qué te hago la pregunta porque cuando eligen a luís henry molina que ese ese famoso juicio televisado porque a época que rociaron a doña miriam germán a que rociaron a muchísima gente fue un proceso porque oye bien independientemente independientemente de las descalificaciones per se que tiene el viernes molina y ese proceso en sí se descalificó se auto descalificó también por como fue manejado entiendo entonces viendo nosotros eso ahí está el presidente del partido del prm de eras diputado en ese momento no era senador todavía o si ya era senador era senador que josé ignacio paliza y presidente del prm y se despacha con que esté el mejor candidato y el mejor jefe de suprema corte de justicia que nosotros tenemos y el menos político digo yo pero es loco que no estamos volviendo entonces te hago la segunda pregunta si tú crees que se atrevan a convocar consejo para hacer un nuevo proceso y descalificarte y sacarlo de ahí esas son mis dos preguntas mira vamos a hacerlo al revés vamos a empezar por la por la última el consejo nacional de la magistratura debió convocarse para anular si se quiere la designación del primer programa de ustedes desde el primero porque a mí no me diga luís abinader a mí no me diga paliza pero lo sabemos nosotros con limitaciones y ellos no lo iban a perdón que ellos no ven este programa ellos lo ven a mí que no me lo digan ellos lo ven entonces desde ese momento debieron decir no espérate aquí hay un problema si si no hacemos si no hicimos lo loco ya está público esto hay que resolverlo pues esto es un problema y va a generar más problemas entonces el deber de ellos era decir no espérate aquí hay igual que cuando un juez enfermo igual que cuando muere simplemente el primer sustituto asume que en este caso en este caso sería carbusia es el primer sustituto que es un juez de carrera que yo sea de paso que yo entiendo que pudiera ser una mejor labor yo entiendo claro es un juez de carrera y déjame decirte el me a carbusia a mí me ha fallado en contra muchísimas veces pero lo ha hecho con criterio una viva yo a pelea con carbusia pero con todos los libros decirme no señor yo sabía que tú venía mírelo aquí la justificación donde yo la saqué estamos hablando de un tipo que es juez un juez natural si se quiere asumiría en lo que llegamos al periodo en el cual se tenga que convocar para la elección de nuevos candidatos o sea eso no es nada sin embargo no lo hicieron el hecho de que paliza hiciera esas declaraciones una locura yo yo la única justificación que puedo buscar el hecho de la vinculación que existe entre jan alain rodríguez luís henry molina y el ex ministro de la presidencia lisandro macarrulla es la es la única que puede encontrarle porque de que había un plan entre estos dos de asumir el control uno de la procuraduría y de los recintos carcelarios pase una mega estructura y de este ahora para continuar en la misma tradición haciendo una mega estructura ya a partir de esta certificación eso es innegable el plan existe ahora que él paliza dijera eso diera esas declaraciones lamentablemente no tienen ninguna razón de ser sabiendo él como abogado que es graduado de un ibe porque nosotros nos conocemos desde la universidad y no sólo él sino todos nosotros aunque nos hayamos distanciado somos amigos de él básicamente él sabía que esa designación era nula y puede ser contraria a la constitución claro entonces todo un problema que debió de arreglarse desde un principio y mira y que tú cuáles son tus expectativas de cómo se va a desenvolver esa audiencia tú tienes buena bueno yo te lo voy a poner de la siguiente forma ahí en ese tribunal hay en el tribunal constitucional me refiero hay juristas de larga data de la única manera y no porque la presenté yo sino porque la violación es grosera es pública descarada es descarada que esa acción se pueda rechazar ya sería porque esos juristas empeñen su moral empeñen su carrera de larga data reconocida en beneficio de una decisión política que ya lo hemos visto si lo vimos nosotros eso no es nada nuevo a su vero iza decir que la decisión del caso de la sunlán cuando la suprema corte de su vero iza estaba haciendo las veces del tribunal constitucional fue una decisión política eso no existe las decisiones se basan en la ley de la constitución claro internacional y que las presiones eran que la justicia no puede ni debe ser influenciada por nada y puso como excusa una parte que me alegra que me haya dado la oportunidad de traer a colación él dijo que si esa sentencia no se hubiera hecho así las consecuencias para la república dominicana hubieran sido catastróficas y yo me pregunto lo amenazaron desde el palacio nacional con que iban a matar la población lo amenazaron con que iban a matar su familia o la familia de todos esos jueces amenazaron con que iban a matar los senadores a los diputados que se iba a tambalear el estado dominicano entonces que no me diga su vero iza a mí que iba a haber consecuencias catastróficas para justificar el hecho de que yo le cogieron presión al palacio tal y como él dijo y emitieron un fallo ahora también yo quisiera que me dijeran cuáles fueron esas presiones porque si tú no has hecho nada con qué te van a amenazar te vamos a poner un kilo de droga en el carro te vamos a secuestrar el hijo te lo vamos a metir le vamos a dar par de palos en el dni entonces cuáles serían esas presiones que tú te obligaba a coger me pregunto yo cuáles son una locura gracias remberto por darnos luz en este caso y a ustedes señores vamos a darle seguimiento a esto esto va a ser una miniserie como quien dice porque es algo muy importante para el país y nosotros le vamos a dar seguimiento ya que nosotros hemos sido unos abanderados de la inconstitucionalidad y la locura que se hizo cuando se nombró a luís henry molina como la persona a presidir la suprema corte de justicia entiéndase el poder judicial somos pueblo media somos pueblo rd